Un levantador profesional de pesas quedará paralítico por un largo tiempo luego de intentar levantar precisamente uno de los pesos más grandes rompiendo un récord personal, pero tristemente el hombre se fracturó las piernas. Este es el irlandés Tommy Dolan, que se preparaba para romper su propia marca, pero sus cuádriceps no soportaron los 280 kilos de peso que pretendía levantar. Segundo después de levantar ese peso, sus huesos se quiebran. El levantador intentó mantenerse en pie por un tiempo, pero como pueden ver, va cediendo al punto en el que no soporta más y es posible escuchar el crujido de sus huesos fracturándose. El hombre fue llevado de inmediato a un hospital donde fue enyesado y ahora deberá pasar por un largo proceso de rehabilitación para volver a caminar. Una imagen apocalíptica fue la que quedó registrada la semana pasada en Arabia Saudita, en donde los lugareños hacen de todos, de todo debo decir, para sufrir los empates de la naturaleza. Se trata de una fuerte tormenta de arena que la semana pasada cruzó Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Decenas de testigos sacaron sus cámaras para grabar esta inesperada tormenta mientras se alejaban de la zona peligrosa. La visibilidad era casi nula para quienes fueron alcanzados por el fenómeno que hizo que decenas de vuelos fueran cancelados. Algunos aseguran que se trata de personas intentando alcanzar el famoso sueño americano, otros simplemente de traficantes de personas y los peores de delincuentes que intentan tener varias identidades a su servicio. Pero esto fue descubierto en Quetzaltenango. Quetzaltenango Aparentaba ser un local como cualquier otro, sin embargo, en el segundo nivel de este centro comercial de la zona 3 de Quetzaltenango, había sido instalado un centro de operaciones para falsificar pasaportes. El lugar fue descubierto gracias a una alerta emitida por las autoridades estadounidenses. Tuvimos información concretamente de la embajada norteamericana de que se había detectado un documento, específicamente un pasaporte con indicios de falsedad. Las investigaciones llevaron a las autoridades hasta la agencia de viajes Macadesh, empresa que había emitido el pasaporte falso que guió a los investigadores hasta el local 8 del área comercial. La compañía tenía en su poder al menos 400 pasaportes con indicios de falsedad, lo que apunta a una red que podría estar movilizando gente de un sitio a otro de manera ilegal. Ese es el motivo por el que estamos el día de hoy realizando la diligencia de inspección, hallanamiento y registro para encontrar mayor evidencia no solo respecto a ese caso concreto, sino la probabilidad de que pudieran encontrarse algunos otros documentos que hayan sido falsificados. Otros tres municipios de Quetzaltenango fueron objeto del despliegue de policías que intentan dar con todos los involucrados en esta red. Con información de Wilson Leiva, el Samariana, a límite. Hasta el momento se desconoce a ciencia cierta quiénes serían las personas beneficiadas con estos documentos falsificados y también el costo de cada uno de ellos. Pero las autoridades ya tienen pistas para dar con los responsables. Hay más. Y ahora les cuento de un partido de hockey profesional sobre hielo que tenía lugar y que ha desatado una verdadera controversia, sobre todo por la bondad del corazón de un chico. La controversia viene de quienes dicen no haber querido regalar lo que el chico tenía y de quienes felicitan porque el palo de hockey que había recibido, él se lo regaló a una desconocida. Vean por qué. Las cámaras del recinto registraron a esta niña muy entusiasmada con su familia mientras disfrutaba del juego. No hace falta decir que la niña sufre de leucemia. Pero ella no imaginaba la sorpresa que estaba por llegar, pues Keaton Hammond, el chico que había ganado un palo de hockey firmado por el popular defensa del equipo Taylor Mayers, subió a las gradas hasta el lugar en donde estaba ella y le entregó este regalo. La niña lo recibe asombrada, pero minutos después en realidad reacciona y baja hasta el chico para agradecerle con un abrazo. Los miembros del equipo vieron toda esta situación, toda la acción en realidad y regalaron un nuevo palo autografiado a este bondadoso jovencito. Todo hizo que Keaton fuera entrevistado luego por la prensa que tenía muchas curiosidades para preguntar por qué había hecho eso. ¿Qué les parece a ustedes esa medida? Una acción de lo más interesante de un niño, como dije al inicio, con un corazón más que bondadoso. Hasta aquí llega nuestro programa, gracias a todos por la sintonía, lunes a viernes 6.30 de la tarde, 11.30 de la mañana y las redes sociales son un punto de encuentro permanente y ustedes lo saben muy bien. Les cuento que estaremos muy pronto llegando a nuestro primer aniversario y hay sorpresas, eso tiene que ver con un encuentro entre ustedes y nosotros muy cercano. Ya les contaré, un abrazo, hasta pronto. ¡Gracias!